Confies, antes de continuar te invito a que visites la página de Clan Airs, donde podrás comprar créditos de Rainbow Six, Apex Legends, Warzone, entre otros. Además podrás comprar tarjetas de Playstation Plus y Xbox Live. Por cada compra tendrás beneficios de las Clan Coins. No necesitas tarjeta de crédito o de débito, puedes pagar en las tiendas de conveniencia o pagar por medio de Paypal. Ya saben, de esa manera estarán apoyando al canal. El link en la descripción. ¿Qué volé, fichis confies? ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo gameplay del Apex Legends. Y pues bueno, mis queridos confitones, los dejo con este gameplay que pues bueno, la verdad es que no lo había podido probar, sinceramente. No había podido probar lo que era este modo de juego que está súper chulísimo, papá. Te está chupé chulísimo, chiquita, bebé. Por eso te amo, baby. Entonces, pues la verdad que está súper genial el gameplay, chicos. Así de que la verdad yo no sé por qué no lo probé anteriormente. Carajo, yo no sé por qué no lo probé anteriormente. Y pues bueno, eso es lo malo de separarse de los juegos, pero así de que la verdad es de que me encantó este modo de juego. Está súper buenísimo. Está chulísimo. Lo malo es de que, pues bueno, obviamente dura muy poquito, pero la verdad es de que eventos como este de verdad quisiera muchísimo, chicos. Así de que espero que lo disfruten y ya saben los comentarios allí abajo para saber qué opinan. Y el día de hoy nos vemos en un nuevo directito por YouTube. Por YouTube. Así es de que, pues bueno, nos vemos, chicos. Pásenla chido. Yo soy el Chavi y hasta la próxima. Adiós. Pásenla chido. Pásenla chido. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!